Conflictividad, digamos, genérica y todas estas cuestiones que se van dando para mí entraña en un giro conservador muy importante Para mí también Creo que están pensando mal el orden del deseo, el orden de la sexualidad O sea, está todo más pensado Para mí el feminismo planteado como está planteado acá es una lucha de burgueses y es totalmente conservador Sí, por supuesto Es un neo-eclesial Contalo con el 68, digamos Es un neo-partido eclesial que te genera unas monjas feministas Para mí es completamente diferente Y lo puedo argumentar Para mí el palo es otro Pero bueno, a ver, lo que les señalo por sobre todo es que yo creo que ante todo están equivocados Sí, sí, para mí sí O sea, están pensando mal el deseo Están negociando cosas Por eso publican donde publican Por eso son aceptados socialmente Creo que están con esa movida Están librando lo que entienden que es una batalla política Lo harán, ya se verá, digamos, ¿viste? También, ¿qué sucede? Yo lo dejo ahí Cuando tu voz incomoda Cuando tu voz incomoda Y realmente tenés algo que decir Y tenés alguna profundidad artística y política para decirlo Te pasa lo que le ha pasado a muchos Y que yo también vivo Sin hacer comparaciones Pero, digo, no te publica nadie No, no sé No te publica nadie Y cuando te publican Toman algo que dijiste Fragmentos Y lo tergiversan O lo descontextualizan Lo pasan a otro contexto Y bueno, tenés que vivir ¿Qué sé yo? En ese sentido Vivir, digo, decir Vivimos Laburamos de otra cosa Próxima O que nos molesta menos Que, ¿entendés? Estamos todos en la misma Yo estoy haciendo esto Está bien Como todo el mundo Como vos laburando Olvidaste que sí Es así Es así Bien